Hola, ¿está bien? Hola, ¿está bien? ¿Qué? 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 de repente algo entendieron de repente algo no de repente lo poco que entendieron pudo ser gracias a la gestualidad a pesar de que no estábamos diciendo nada o no estaba diciendo nada vamos a hablar de la comunicación verbal y no verbal en la interacción docente-alumno somos el grupo 3 y acá están los integrantes el objetivo de la clase es identificar algunas características de la comunicación verbal y no verbal en la interacción docente-alumno el esquema de la clase es el que se presenta vamos a dar algunas definiciones en primer lugar después vamos a entrar al cuerpo de la clase que es la comunicación verbal y no verbal sus características va a haber un ejercicio práctico y finalmente vamos a dar resumen y conclusiones las reglas para esta clase los celulares preferentemente apagados o en todo caso en modo silencio y les pedimos que las preguntas y los comentarios de todo tipo sean al final de la clase las fuentes principales de información de la exposición que les vamos a presentar se muestran aquí es un artículo el primero caracterización de la comunicación pedagógica y la interacción docente-alumno es una revista de enfermería pero está relacionado en general a la interacción y un texto que se llama la comunicación en el aula entonces definiciones comunicar les hemos traído en primer lugar las cuatro primeras definiciones que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española entonces les pido que se den unos segundos para leerlo para leerlas hay más definiciones en el diccionario que tienen que ver con otras excepciones del verbo pero estas son las que nos interesan más hacer a otro partícipe de lo que uno tiene es muy general digamos hay algunas más relacionadas con nuestro tema conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito transmitir señales mediante un código común al emisor y receptor súper general pero nos permite entrar en el terreno de lo que queremos hablar y luego les tenemos esta otra definición que les pido de nuevo que se den unos segundos para leerla es una definición más romántica se podría decir más lírica más inspiradora quizás alguien puede decir no siempre hay sonrisas en una comunicación pero nos parece importante ponerla para contrastarla con las anteriores con lo más técnico y para poder dimensionar lo humano de la comunicación intercambio de mirada gestos, palabras y sonrisas interacción esto es un gráfico que nos permite ver rápidamente que lo que estamos presentando es bastante importante cuando nos comunicamos a pesar de que los seres humanos eminentemente hablamos y escribimos y a eso se refiere o a eso acude nuestra comunicación se plantea que el 60% de lo que transmitimos es el lenguaje corporal por lo tanto la comunicación no verbal el resto el 30% restante o el 40% perdón es la comunicación verbal y de esos 33% es la entonación y solo el 7% es el significado literal de las palabras ¿si? entonces para ponernos en contexto definiciones comunicación verbal usa el lenguaje hablado ¿si? es una definición bastante simple comunicación no verbal es complementar la de las palabras está en cursivas porque con el gráfico anterior de repente es al revés ¿no? de repente lo verbal es lo complementario a lo no verbal gestos posturas miradas es importante recordar que se usa consciente e inconscientemente vamos a poder controlarlo a veces a veces no y suele expresar estados de ánimos y sentimientos que como vamos a ver en el transcurso de la exposición son bastante importantes para la interacción con el alumno